La novedad para nosotros es la natación, sobre todo que no tenemos pileta propia todavía, aunque seguramente vamos camino a eso. La verdad que resultó muy bueno, tenemos 300 chicos inscritos haciendo activamente natación, en la escuela de natación, que funciona en uno de los clubes, el Club Social Alemán de Gimnasia de Villa Ballester. Que nos cedió el espacio, a medida que siga creciendo la matrícula, estamos llegando a las diferentes instituciones. Lo que nosotros estamos tratando de ver si podemos implementar desde el municipio, es el programa de natación escolar. Que todos los chicos de las escuelas públicas de San Martín tengan la posibilidad de acceder a la pileta. Este año, en función de la respuesta que hubo con la escuela de natación municipal, lo que propusimos es que los niños de cuarto grado empiecen con un estímulo semanal, dentro de sus clases de educación física, sería una en el patio del colegio, y el segundo estímulo va a ser en la pileta, tomando una clase de natación, de acá a finalizar el año, y empezamos con esta prueba con cinco escuelas. La intención es que esté dentro del diseño curricular de la Dirección General de Escuelas, que los chicos tengan un estímulo de educación física y un estímulo sea de natación. Yo, en lo personal, sobre todo, que vengo de este deporte, considero que saber nadar a los chicos les salva la vida, sobre todo a aquellos chicos que no han tenido la posibilidad de ir a un club y pagar una cuota, por ahí tan alta, para poder aprender a nadar. Bueno, esto es un poco parte de lo que nosotros pensamos y conseguimos como deporte integral e inclusivo, que todos tengan la posibilidad de la práctica de todos estos deportes. Y bueno, salió la propuesta de poder hacerlo con la Dirección General de Escuelas, tanto la jefa distrital como las inspectoras se vieron muy predispuestas desde el primer momento, y bueno, es una de las triangulares que nosotros vemos que tiene que funcionar, que es educación, deporte, salud y cultura, en una propuesta única que tiene que ver con esto. Gracias. 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 Gracias.